Cuando dos almas Se quieren por más que se alejen No se pueden nunca olvidar Por eso cuando yo muera Cielito lindo Nunca me dejes de amar Si vas al campo Donde los muertos reposan ya Busca en las tumbas Y ahí la mía encontrarás Llévame flores Muchas gardenias Y un rosal Que sean violetas Y no me olvides Nunca jamás Música Si vas al campo Donde los muertos reposan ya Busca en las tumbas Y ahí la mía encontrarás Llévame flores Muchas gardenias Y un rosal Que sean violetas Y no me olvides Nunca jamás